Se va, se va, se va la alianza para el campeón Se va, se va, alianza Lima, corazón Se va, se va, se va la alianza para el campeón Se va, se va, alianza Lima, corazón Después se fue haciendo grande El pueblo ya lo adoptó Y la victoria la reina De la que se enamoró Se puso azul como el cielo Porque es creyente de Dios Y blanco por la sonrisa Después de matar un gol Se va, se va, se va Se va, se va, se va, alianza Lima, corazón Se va, se va, se va Se va, se va, alianza para el campeón Se va, se va, alianza Lima, corazón Se va, se va, alianza Lima, corazón Se va, se va, alianza Lima, corazón